Gracias. ¡Eso es una piedra! ¡Eso es una piedra! ¡Pasa un par de bolas! ¡Pasa un par de bolas! ¡Floja! ¡Floja! ¡Venga, ahora tirad! ¡Ahora se ha saltado! ¡Vale, vale! ¡Está! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vosotros, hijos de Allah! ¡Jajaja! ¡Que aquí pagan bien! ¡Que son el enemigo! ¡Que pagan bien! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, sueltenlo! ¡Vale, sueltenlo! Antonio, hay que echarle algo, si no lo se sabe. No, 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 no. Yo no me pondría ahí personalmente. Claro de ahí, claro de ahí. ¿Qué te fue la cara? No, no, una bolsa así, un hierro todo así. Una bolsa, un hierro, de acuerdo. Y esta dispara para atrás. Y ahí me suele pasar también con la onda. ¡Vamos! ¡Vamos!